Agosto ha venido a confirmar lo que desde el principio del verano viene pasando, la subida del precio de la electricidad. Este mes ha alcanzado los 64,3 euros por megavatio hora, un 35% más con respecto a agosto del año pasado, y casi un 4 si lo comparamos con julio. Cifras que lo sitúan en su nivel mensual más alto desde enero de 2017, cuando se vivió una intensa ola de frío. Son muchos los consumidores que se preguntan por qué sube el precio de la electricidad si durante la primavera no paró de llover. La producción hidroeléctrica apenas ha superado el 10% y la falta de viento ha provocado que las eólicas aporten un mínimo del 14,5. Han tenido que ser las nucleares y el carbón importado las que más electricidad han aportado para garantizar el suministro. Esta situación ha provocado que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia inicie una investigación. La CNMC no oculta su preocupación por la subida y porque haya algo más detrás de este encarecimiento.